Ya ha quedado más que demostrado que este gobierno no se cansa de arremeter contra los sectores más vulnerables de este país. Desde que se formuló el primer presupuesto ordinario de la Administración Chávez-Robles, se han presentado en forma sistemática y seguidilla de recortes a la inversión social. Programas de cultura, educación, empleo y ni de qué hablar de los recursos para vivienda digna y social. El presupuesto de este año no fue la excepción, embistiendo nuevamente contra el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, PODESAF, y el programa de las becas estudiantiles, avancemos. Comencemos con PODESAF. Yo he denunciado en este plenario, en reiteradas ocasiones, que el gobierno ha tenido la intención de trasladar los recursos de PODESAF a otras instituciones, alegando que era mejor que los recursos estuvieran en los ministerios competentes. Pero gracias al esfuerzo que se hizo desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, esos recursos fueron devueltos al PODESAF. ¿Cuál es la importancia de ese fondo? PODESAF destina una gran cantidad de recursos para atender a la población en condición de pobreza, pobreza extrema, no es cualquier programa. Desde ahí se transfiere dinero para becas estudiantiles, para el Programa Nacional de Empleo, para vivienda social y otros programas que son fundamentales para nuestro país. En los controles que introducimos para el presupuesto ordinario vigente de este año, con la inclusión de la norma de ejecución presupuestaria número 22, obligamos al Ministerio de Hacienda a presentar una certificación de ingresos efectivos del PODESAF, y el pasado 15 de febrero recibimos el oficio MHDMOF 0169-2024, suscrito por el señor Ministro de Hacienda, remitiendo dicha certificación en la que se comprueba que existe un faltante de 62 mil 130 millones de colones, para cumplir con el mínimo establecido en la ley 9635. Es decir, hay un clarísimo incumplimiento del mandato legal y al Ministro de Hacienda ni le tiembla la voz para aceptar que está en este incumplimiento legal. Queda demostrado entonces, una vez más, que este gobierno quiere desmantelar PODESAF y que no le interesa la inversión social ni las consecuencias que puede traer el abandono de las poblaciones vulnerables que necesitan de la ayuda especial para poder salir adelante e insertarse en el tren del desarrollo. No debemos dejar a nadie atrás, menos en la coyuntura actual que no queremos mancillar a las personas que requieren una mano para subsistir día con día y poder acceder a más oportunidades para mejorar su situación socioeconómica, como lo es también el programa de becas Avancemos. De ahí que tampoco entendemos y no existe justificación alguna para que intenten el recorte al programa de becas educativas avancemos por más de 12.193 millones de colones. Si existe un agente efectivo para la movilización social ascendente es la educación. Cuartarles este derecho fundamental a los niños y niñas de este país y adolescentes que necesitan de una beca para cursar sus estudios es una injusticia de que hoy se ha venido a reflejar las intenciones. Más de 40 diputados de esta Asamblea Legislativa detuvimos mediante moción el miércoles pasado en la Comisión de Asuntos Hacendarios la pretensión de no devolverle los recursos. Desatender a nuestras y nuestros muchachos en riesgo social es condenarlos a una dura vida con mínimas opciones, cortar de golpe las ayudas sociales en tiempos en los cuales el gobierno no ha podido contener la delincuencia organizada ni acabar con las transferencias preventivas en muchos campos. Entonces, costarricenses, ¿quién requiere de una beca?